Van Plus con su cuenta custodia en divisas a nombre de tu condominio. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentan la sección micondominio.com en El Solidario. Vamos ahora con la inquietud de la vecina María Aquero desde La Carlota en Caracas para micondominio.com en transmisión con El Solidario de la Televisión. ¿Puede colocarse el aviso de cobro y la morosidad en la cartelera, Elías? No solo en la cartelera, en el grupo de WhatsApp, en el grupo de correo electrónico. Es bueno, María, que tú hagas saber, presentes una tablita, un cuadro, con los aportes, el monto del aporte de cada mes y qué apartamentos han hecho el aporte y cuáles no. En una época se usaban las chinches verdes, las chinches rojas. En algunos edificios apelan a otros sistemas para dar a conocer esa información, que es una información a la que todos tenemos derecho. Por demás, lo que no puedes hacer es poner una flecha y decir, este tipo, Juancho, mire, él es el que debe ocho meses y por eso es que no le podemos pagar las prestaciones a la conserje. No, eso no podemos porque ahí sí te estamos a ti increpando públicamente. No, te estamos sometiendo al escarnio público, así que lo mejor es dar la información global. Pero María, tú que nos escribes de La Carlota, además, nos has escrito en varias ocasiones, te agradecemos la tenacidad y la confianza en nosotros. Puedes colocar esa información en la cartelera. Lo que no puedes es estigmatizar a la persona, pese al monto que tenga de deuda con nosotros en el condominio. Van Plus, con su cuenta custodia en divisas a nombre de tu condominio. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentaron la sección micondominio.com en El Solidario.